Morretes, bienvenidos a De Fiesta en Fiesta con la bárbara reina de la pantaloneta. Hoy hemos venido a dónde? Pues arriba Frecha, así que quédate ahí en el sofá porque yo me voy para arriba Frecha, como una Frecha. Morretes, pues acabamos de llegar arriba Frecha, que no me han avisado que había hinchables de agua. Si lo llego a saber, me traigo el triquini. Así que vamos a la paella, porque ya que no me puedo meter, vamos a comer. Morretes, pues estamos con el señor alcalde. Bueno, Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Morretes, muy bien aquí. Encantado de que vengáis aquí a visitarnos arriba Frecha. Claro, claro, que yo estuve aquí el día de Nochevieja y no había vuelto todavía. Diste la bienvenida al año y no habías vuelto. Y no había vuelto. Te quieres venir más. ¿Y ahora, ahora? Bueno, cuéntame, ¿qué tal las fiestas? Pues muy bien, llevamos un día y medio y muy bien, cansados, pero con ganas, todavía con fuerzas, para seguir aquí hasta el domingo. Muy bien, y hoy son las paellas. Hoy es el concurso de paellas, que es el evento que más gente reúne en el pueblo. Estamos apuntados cerca de 900 personas, 45 grupos van a hacer paella. Como no lo haga bien alguno. Como no lo haga bien, pues se llevarán una pequeña bronca. Alguno lo hará muy bien, de 45, alguno tiene que acertar. No, tres pueden ganar. Ah, tres pueden ganar. Tres pueden ganar, sí. Oye, actividades de este año, ¿qué tenemos? Tenemos de todo. Hoy mismo, como novedad, tras acabar las paellas, tendremos aquí una batucada, tenemos unas orquestas buenísimas, tenemos vaquillas. Empezamos con el concurso de chamices, que fue un éxito brutal, con seis chamices participantes. Nos lo pasamos, fenomenal. Así que va todo estupendamente. Va sobre ruedas. Sobre ruedas todo. Qué bien. Bueno, Óscar, pues ahora vamos con el sí o no de La Bárbara. ¿Estás preparado? Vale, estoy preparado. Venga, pues vamos allá. Dentro careta. Vamos allá. ¿Harías puenting? Sí. ¿Bailarías una jota? Por supuesto, sí. ¿Subirías a una nave extraterrestre? Sí. ¿Irías a Eurovisión a representar a España? Por supuesto, arriba Frecha. ¿Te pondrías los tancos de Anguiano? Sí. Muy bien. ¿Le pones alegrías riojanos o picante a la comida? Picante, sí, siempre. ¿Cantarías una jota? Sí. ¿Has leído El Quijote? Sí. ¿Has tenido chamizo? Sí. ¿Has ligado en una verbena de pueblo? Sí. Madre mía, no hay ninguna de no. Todo sí. Está perfecto. ¿Eres de siesta? Sí. ¿Escribirías un libro? Sí. ¿Se han cumplido tus sueños de cuando eras pequeño? Sí. Oye, pero qué maravilla. Yo creo que eres el primero que ha dicho sí a todo. ¿Ha ganado? Bueno, pues nos quedamos aquí en el Día de las Paellas. ¡Hala! ¡Vámonos a comer! Dime. ¿Que vas en pañuelo? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ponme el pañuelo. Ahí está. ¡Ay, qué maravilla! Cómo me gustan a mí los pañuelos de fiestas. Mira, a ver que tengo el pelito ahí muy rizado y a veces no da. No da, no da el cuello. Ya está preparada para ser jurado del concurso de paellas. ¡Toma ya! ¡Hala! Pues vámonos a conocer a los cocineros. ¡Hala, vámonos! ¡Hala, vámonos! Oye, qué tal la orquesta ayer por la noche, ¿cómo fue la cosa? Mejor que el día anterior, muy bien. Sí, muy bien. ¿Se ligó algo? Cero. Cero. ¿Pero tampoco hace falta? No hace falta. Sí, está mejor con las amigas. Bueno, también de verdad. Nunca mejor dicho. Pues hala. Oye, chica, pues nada. Ahora os vemos a ver cuántos estáis para comer hoy vosotras. Catorce. Muy bien. ¿Y quién está cocinando? Pues nadie. Pues nadie. ¿Por qué no hemos empezado? ¿El avión no nos empieza? Bueno, pues luego os vamos a ver a ver cómo empieza la cosa, ¿eh? Pues nada. Gracias, muchas gracias, morro. Pero bueno. Pero chica. ¿Qué es de aquí? Pero qué guapa estás. Qué morena. Qué de todo. ¿Este moreno de dónde es? ¿De aquí o de dónde es? De a mí, aquí, aquí, aquí. Oye, pero qué maravilla. Yo soy de Río Flecha, ya sabes tú. Hombre, ya lo sé yo, que no es de Río Flecha. De cuerpo y alma. De cuerpo, alma y corazón, de todo. Y a Logroño. Oye, cariño, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la paella? Aquí andamos, aquí andamos. Tardías. Tardías vais. Hombre, hasta las dos y media hay tiempo, ¿no? A ver, saludos a Río Flecha, a Alvelda y a Logroño. Vamos a conocer a los cocineros, a las cocineras. Así que quédate porque, madre mía, 45 grupos nada más y nada menos. ¡Hala, vamos a conocerlos! Bueno, morretes, ya empezamos desde las primeras paellas nada más entrar. ¿Cómo va la cosa, morro? De maravilla, de maravilla. Oye, pero cómo huele, ¿eh? Oye, mejor sabrá. ¿Qué le vamos a echar a la paella? Calamares, gambitas, mejillones, pues el tema del pescado. Algún secreto hay, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Habéis ganado algún año el concurso? Yo de paellas, no, porque este es el primer año que lo hacemos ahora en agosto. Porque se hacía rancho. Y han cambiado a mayo los ranchos y ahora se hacen las paellas. Oye, pues mejor, ¿no? Es como más veraniego la paella, ¿no? Pues sí. O sea, que tenemos algún truco. ¿No nos vais a desvelar el truco? No, eso es secreto, hombre, claro. Hay peces que hay aquí en Eleza, ¿sabes? Que los ponemos por la noche. Anda. Los metemos aquí, hacemos el fumé y tal. Anda, anda. Y ahí está el tema. Oye, cuéntame esto, ¿de quién es la idea de este delantal? Pues, hombre, de esta mujer que le gusta la polla rellena y me ha dicho, pues, le voy a poner a mi marido polla rellena. Oye, pues muy bien, ¿eh? Oye, lo ha dicho él, ¿eh? Ahora, por si me veo que hay que oír. Oye, morro, que fíjate tú el delantal que le han puesto. Amar, buenísimo. Buenísimo. Además, ¿cómo lo va a decir yo? Si es mi sobrino. Oye, pues entonces, claro, ¿qué vas a decir? Hombre, además lo quiero mucho. Oye, ¿qué tal las fiestas? ¿Cómo han empezado? Bien, yo no sé, otro día en Villa Mediana. Aquí nada. Aquí nada. Tú vas, Paula, tú vas de invitada, entonces. Eso. Anda, ojo. Estoy de invitada. Oye, muy bien. Pero le voy a ayudar a hacer las cosas. Sí, sí puedo, ¿eh? Muy bien, así me gusta. Ayudar todo el mundo. Hasta el pequeño, ¿verdad? Claro que sí. Dile sí, sí. ¿Cómo se llama? Liar. Liar. Dile hola. Morrete, hola, cariño. Hola. Me mira como diciendo, pero qué rara, qué rara esta mujer. Bueno, oye, que tengáis mucha suerte, ¿eh? Luego la probamos, ¿eh? Tú no paras de darle vuelta, ¿eh? No, hay que darle vuelta para que no se queme. ¿No se va a marear el calamar o qué? No, al contrario, que coja el gustillo, gustillo. Que coja el gusto. Muy bien. Pues nada, ala, nos quedamos visitando a más cocineros, cocineras. Morrete, ¿cómo va la cosa, eh? Muy bien, muy bien va todo. Poco a poco, primero el pollito. Eso, primero el pollo, después el pescado y cuando... O sea, ¿qué es mixta la paella? Mista, sí. Muy bien, así me gusta. Tengo las cosas mixtas, como los sándwiches, ¿eh? Eso. Oye, cuéntame, ¿qué le vas a echar? Pues mira, hemos echado pollo, después tenemos ahí toda clase de marisco y nada más. ¿Y habéis ido a pescar aquí a Leza o cómo? Sí, hombre, aquí hay una pesca extraordinaria. Buenísima, ¿no? Los mejillones, todo. Que no lo sabe la gente, pero aquí es donde mejor se pesca, ¿verdad? Aquí donde mejor se pesca. Ni Galicia ni nada. Nada. Riva Frecha. Riva Frecha, donde mejor todo. ¿Has ganado algún año el concurso? Pues ganamos el primer año. No me digas, Sandra. Yo creo que fue para... Para engancharnos, ¿no? Para engancharnos, eso. Y ya no hemos vuelto a ganar. Ya no, ya nada. Bueno, pues a ver este año qué pasa, ¿eh? Eso. Vamos a ver. Por lo menos... De momento huele muy bien. De momento huele bien el pollo. A disfrutar. A disfrutar de todo. Morrete, pues estoy conociendo a algunos cocineros maravillosos que me han dicho que este está de espalda porque es lo mejor que tiene, ¿no? Sí, sí, el único mejor que tiene es la espalda. Si no, va a parar. Date la vuelta que te queremos ver también, hombre. Ah, vale. Claro. Pero habrá que limpiar la pantalla de la cámara porque ya la hemos jodido. Ya la hemos jodido. Oye, ¿qué tal las fiestas? Bueno, va bien. Bien. Ayer la verbena, ¿cómo fue? Corta. Corta. Por estar por hoy aquí. Ah, bueno. Venía el día largo. Ah, muy bien. Pero el primer día muy largo. Muy largo, ¿no? Oye, que tenemos aquí chirlas, tenemos de todo. Pregúntale. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame. Pues una paellita de marisco, unas almejitas, unos mejillones, los langostinos, las cigarritas que me tiene que traer también. ¿Dónde está la cigana? En el coche. Ah, pues a ver si se van a asar o se van a escapar. Se están cociendo para poderlas echar. Oye, ¿y qué? ¿Habéis ganado alguna vez el concurso? Ah, pero si nosotros no venimos para ganar. Nosotros venimos para comer. Oye, qué bien. Eso es lo mejor también. Hay que divertirse. El ganar, ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa. Oye, yo huele muy bien. Sí, ¿verdad? Pues mejor sabrás. Por eso. O sea, no sé yo, pero oye, huele fenomenal. Huele fenomenal, chicos. Pues si quieres venir a probarla. Venga. Yo creo que voy a probar las 45 paellas y las voy a probar. ¿Qué te parece? Joder, pues vas a acabar con un dolor de barriga. No me va un grano de cada uno. Si no, 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 no llego, no llego. Bueno, chicos, pues disfrutad de la fiesta, de la paella y de todo, ¿eh? Oye, pues muchas gracias, igualmente. Gracias a ti. Gracias. Bueno, morretes, ya estamos paseando por aquí, por Ribafrecha, en las cocinas y me he encontrado a estas tres maravillas. ¿Cómo os llamáis? Nora. Lorea. Inés. Oye, ¿cómo va la paella? Contarme, chicas. Muy bien, ahí se está haciendo. Ahí la tenemos con la carne. Bien, aún la carne y eso. Está poco a poco haciéndose, ¿no? Con cariño y poco a poco, ¿no? Va a salir muy buena, poco a poco y con amor. Muy bien. ¿Habéis participado algún año más? Sí, todos, todos. ¿Y habéis ganado alguna vez? No, pero bueno, los amigos y amigas. Lo importante es pasárselo bien. Claro, oye, las fiestas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido ayer por la noche? Muy bien. ¿Bailaste mucho? Muchísimo. Demasiado de bien se lo pasó. Tú también con la voz, también te lo pasaste muy bien, ¿no? Y el zurracapote, ¿habéis hecho zurracapote? No. ¿Cómo has dado? Hemos probado. ¿Y qué tal está el zurracapote? Beber sí, beber. Beber sí, ¿no? ¿Y qué tal está el zurracapote? Muy buenos, muy buenos. Bien, ¿no? Han salido todos muy buenos. Oye, ¿qué os gusta de las fiestas de aquí de Ribafrecha? Contadme, ¿qué es lo que más os gusta? A mí, sobre todo el día de hoy, porque es las paellas y esto, y luego la noche temática y que vamos a ir disfrazados de superhéroes y villanos. ¡Anda! ¿Y de qué vais a ir disfrazadas? A ver, que no se va a enterar nadie. De Superman. No, de Superwoman. Ah, de Superwoman. Ah, Superman, Superwoman. Superwoman es una mezcla un poco. Es un mix. Un mix. Morretes, pues algunos todavía no la tienen hecha, pero otras ya la tienen, vamos, terminada. Morretes, que se os va a pasar, ¿eh? El arroz, sí. Se os va a pasar el arroz, sí. El arroz, sí. La mejor he hecho, ¿verdad? La verdad que sí. Madre mía, me voy a sentar aquí, que aquí se está muy bien. ¿Verdad? Bueno, chicas, oye, pero ¿cómo se están rápidas vosotras? Oye, es que es la rapidez. La rapidez, sí. Hay que hacer rápido, ¿no? Sí. El cohete, hemos dicho, ya. Ya. El cohete ya, a echar a la paella ya. Sí, sí. ¿Habéis ganado algún año? Pues el segundo premio sí. Anda, mira, oye, muy bien. Entende, entonces, ¿es un truco el hacerla antes igual o qué? No, 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 no. ¿Y qué ingredientes tiene? Cuéntame. Pues pescadito, pescadito. ¿Todo pescadito? Todo pescadito. ¿Y aquí del río de Leza? No, 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 no. En Leza había mucha trucha, que yo soy de Leza. Anda, fíjate. Sí, sí. Pero ya no hay, ya nada. Ya no hay trucha allí, no. No hay ni agua. Casi no hay ni agua, ya te digo que sí, ya te digo que sí. Bueno, oye, pues a ver si tenéis suerte este año. Ganáis el primer premio, ¿verdad? Eso, lo que hace falta es participar. Claro, es solo para todos juntos. Eso, es lo más importante. Claro, ¿cuánta gente vais a estar comiendo hoy? Este año poquitos, porque seis solo. Bueno, no está mal. Está un doce, catorce, hasta diez. Pero este año ha fallado. Ha fallado. Bueno, pues si sobra comida, el cámara y yo estamos aquí. Hay que comer, ¿eh? ¿Verdad? Un poco la llenas. Un poco la llenas. Y paséis. No va a llegar, ¿verdad? Paséis eso, no va a llegar. Poco, poco, poco. Ya podré venir para acá, ya. Ya vamos a venir, ya vamos a venir. Bueno, pues enhorabuena, chicas, por la pedazo paella que estáis haciendo. Ya veis que tenéis suerte. Eso, sí. Sobre todo participar, que es lo que es bueno. Y estar con todos los amigos, con todo el pueblo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Morretes, estoy aquí en la mesa 19, dándole los últimos toques, que me han dicho que esta va a ser la paella ganadora. Sí, la verdad es que este año ya lo conseguimos, porque después de tantos años… ¿Cuántos años se lleva haciendo esto? Cuéntame. No sé, lleva muchos años, pero perdiendo todos. Todos. O sea, que este tiene que ser el buen. Este año un tercer puesto nos van a dar. Hombre, claro. Oye, buena pinta tiene, buen color tiene y buen olor también, y eso es muy importante. Eso sí. Le hemos puesto material de primera categoría. No, no, ya se nota. No lo hemos descatimado en gastos. Estaba viendo ahí el salchichón, el chorizo, que también tiene una pinta tremenda. Todo ibérico. Madre mía. Venga, voy a probarlo. Voy a probar el chorizo, que a mí me gusta mucho el chorizo. Me gusta el chorizo. Me gusta el chorizo. También todo, todo. Me gusta todo. Todo, todo. Cómo un poco de pan. Venga, un pan. Ay, qué bueno está, ¿eh? Qué hijo de eso. ¿Lo haces Pablo? ¿Lo haces tú? Sí, sí, sí. Es una fábrica de putidos. ¿En serio? Eso es mío y el pan también. También. Venga, voy a probar el salchichón también. Ya que estoy, ¿verdad? Ya que estoy, claro. Se va a dar comida ya. Claro, me voy a ir comida para acá. Un poquito de queso no tiene. También, también. Yo como de todo. A ver el salchichón. Muy buena la mía el salchichón. Tiene muy buen material, ¿eh? Eso es bien. Está equipado. Está equipado. Prepara el mejor salchichón del pueblo. Venga, voy a probar el queso. Voy a probar el queso. Venga, a ver, a ver. A ver, dime, dime, ¿cómo? La empresa es para cerca. Para cerca. Para cerca y de lejos. De cerca, de lejos y de todos los lados. ¿Verdad, no? Así. Voy a probar el queso. A ver. Oh. Esto también las ovejas están. También, también. Pero, chicos, pero... No, no tiene leche. Ovejas no tiene. De cabra. Todo. De cabra. Está muy bueno. Bueno, que me quedo aquí. ¡Hala! Bueno, morretes, hemos llegado al momento en el que estáis echando el tomate a la paella, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo ha sido esto de poneros a cocinar vosotras? ¿Es la primera vez? No, en los ranchos. En los ranchos. Y esta es la primera vez de paella. Esta es la primera paella que hacéis en vuestra vida. Bueno, que partid vais aquí, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo veis la cosa? Bien. Es así. ¿Algún puesto? No, yo creo. Sí. En los ranchos quedamos los terceros. Ah, sí. Oye, pues todo puede ser, ¿eh? Todo puede ser. También, terceros. Oye, pues seguramente... ¿Se está quemando? Dale vuelta. Dale vuelta. No se vaya a quemar, por favor, ¿eh? Bueno, contadme. ¿Qué tal las fiestas? ¿Cómo fueron? ¿Cómo han ido? Muy bien. Bien. ¿Qué tal ayer por la noche? Genial. Hasta las cinco. ¿Hasta las cinco? Pero ya estáis aquí tan serenas, pero bueno. Hasta las cuatro y media. ¿Hasta las cuatro y media? Sí. Bien dura. Bien dura. Me cállate. ¿Cuántos años tenéis vosotras? Trece. Doce. Doce. Bueno, trece. Trece. Claro, la juventud. Trece y doce. Juventud es divino tesoro, no como yo. ¿Cuántos queréis que tengo yo? A ver. Treinta y dos. Muy bien, así, perfecto. Treinta y dos, ni uno más ni uno menos. Me quedo aquí porque me están quitando años, así que me quedo. ¡A la morros! Morretes, pues estamos en el Morrete Goutalen, aquí en Riva Frecha, y estoy con... Esperanza. Esperanza, morro. Que madre mía, cómo huele la paella, ¿eh? ¿Verdad que sí? Lo mejor de La Rioja, la paella. Mira, qué maravilloso. Bueno, ¿qué nos vas a hacer en el Morrete Goutalen? Pues mira, resulta que estaba un gitano y el hijo en la cama. Un chiste, va. Un chiste. Y le dice el padre al hijo, Toñito, ¿qué? Dice, sal a ver si llueve. Dice, oye, padre, llama al perro y si está mojado es que está lloviendo. Oye, muy bueno, ¿eh? Creo que sí. Pero qué maravilla, Esperanza. Pues hasta aquí el Morrete Goutalen en Riva Frecha, claro. Bueno, morretes, ya estamos en el pasapalabra riojana de hoy, aquí en Riva Frecha con... Paula. Paula, ¿estás preparada? Sí. ¿Sabes cómo va, no? Sí. Venga, pues vamos allá. Yo te digo un riojanismo y a ver si lo aciertas. Venga, empezamos. Ahora va a salir un rosco que tú no lo ves aquí, pero en casa lo van a ver. Venga, empezamos con la primera. Pita, que vale cinco puntos en el mus, empieza por A. Amarraco. Oye, pero qué maravilla, qué rápido. Vamos a por la siguiente. Grifo de cocina, empieza por C. Canilla. Muy bien, oye, pero bueno. Venga, vamos a por la siguiente. Delantal grande que hace de alforja, se dice en calahorra, empieza por H. Alda. ¿Cómo? Alda. Alda, muy bien, se lo están chivando por ahí, pero oye, maravilla. Y vamos a por la última. Caracol de concha blanca, se dice en los cameros. Empieza por R. R.A. Ra. Ramón. Ramón, no. R.A.J. Decídmelo, corre. R.A.J. o Rajó. Ay, madre. Rajólet. No sé. Rajólet. Muy bien, madre mía. Oye, muy bien, has hecho fuerte aplauso. Pero bueno, la última ha costado un poquito, eh. Esa, esa. La última ha costado un poco, eh. Pero bueno. Oye, pues qué maravilla, eh, Riva Frecha. Te iba a dar una chapa, pero es que se me han acabado. Pero no pasa nada porque volveré y te la daré. Me quedo con tu cara. Así que hasta aquí el pasapalones riojano de hoy. Bueno, pues estamos... Uy, pero... Madre mía. Así es que se empezó una entrevista de buena gana. Que en caso se estarán preguntando, ¿estáis bien de doble? No, es que son los gemelos de Riva Frecha. Hay que alimentar a la que trabaja, hay que alimentarla. Oye, morro, ¿qué tal se presentan a las fiestas? Fabulosas. Fabulosas, ¿no? Como siempre. Ayer por la noche, ¿cómo fue a ver, Bena? Bueno, nosotros un poco mayores ya, pero bueno, bien. Bueno, un poco mayores, ¿qué va? Está bien, está bien. Estuvo bien, ¿no? Hay que cuidar a las hijas para estar pendiente de ellas. Claro, claro. Solamente por eso, para estar pendiente de las hijas. Pero algo bailaría, ¿eso qué? Hombre, hay que bailar un poquito. Claro, ¿cuál os ha gustado a vosotros bailar? A ver, así... La de la potra salvaje. La potra salvaje. Está muy de moda. Está de moda, claro. ¿Y cuál más? ¿Alguna silla antigua que os guste? El tractor amarillo. El tractor amarillo, madre mía. Qué maravilla. Hombre, esa es típica, típica. Háblame de la paella. ¿Cómo está la cosa? Pues bueno, tenemos ahí al chef Oscar. Al chef Oscar, ¡Óscar Morro! Todo de la huerta de su madre. Oye... Alulla verde, tomatito, pimiento, toco lógico. Oye, pero qué maravilla, ¿no? La huerta de Ria Flecha, ¿eh? Encima de aquí. Hombre, faltaría más. Oye, pero bueno. ¿Vais a ganar entonces o qué? Bueno, bueno. Algo se pretende. Bueno, se intenta. Se intenta. Es pasarlo bien y ya está. Claro, oye, pues qué maravilla. Qué placer estar aquí con vosotros. Me siento como en casa, te lo digo de verdad, ¿eh? Pues yo igual que tú. Igual, igual. La operación nuestra. Me voy a comer otra banderilla, me voy a comer, no otra, una banderilla. Venga, ala, para adentro. Ay, qué bien, pues que me quedo aquí en la número 14, Cucurella, se come una paella. ¡Ala! Bueno, Morretes, y paseando por Riva Flecha me he encontrado con este ramillete de flores maravilloso, ¿cómo os llamáis? Yo, Lucía, Paula, Adri, Leire, Gabri, André. Oye, ¿qué tal las fiestas, contarme? ¿Cómo han empezado? Muy bien. Bien, ¿no? Genial, sí, muy bien. Un poco calor hoy, ¿no? Pero a la piscina de cabeza y no pasa nada. Aguantamos, aguantamos. Yo voy a tener que lanzarme desnuda porque no me he traído el triquini. Así que, pero bueno, oye, ayer por la noche, ¿cómo bailasteis en la verbena? A tope. A tope. Un montón. A tope, a tope. Ay, Lupi. Esta está muy bien. Esta está muy bien. Y la de la potra salvaje. La potra. Oye, a mí la que me gusta mucho es la de Sonamores. ¿Os la sabéis? Sí. Vamos a hacerla. Shh, atento. Vamos a hacerla. Una, dos y tres. Sonamores. Ja, ja. Amores que matan. Pom, pom, pom. Ay. Qué maravilla, chicas. Qué pasada. Viva la fiesta de Riva Frecha. ¡Viva! Campeón de Torrijas, me han dicho. Campeón de las Torrijas. ¿Y esto? ¿Cómo es esto de los campeones de las Torrijas? Porque tengo un truquillo que Eduardo el Panadero lo sabe. No me digas. O sea que tú tienes un truco que te da Eduardo. No, se le doyó a él. ¡Anda! ¡Anda! Sí, sí. He ido a Granada. Me he caído y he vuelto. ¡Me he caído! Pues vaya vacaciones. Así. El segundo día. Me caí. No me digas. Dejé allí, eso sí. Dejé allí mi huella. Ah, bueno. Eso está bien. No puedes salir del pueblo. Que mira. No puedes salir de Riva Frecha. No puedo salir de Riva Frecha. Estoy acostumbrada a las cuestas y no puedo. Así tan llano no puede ser. No puedo ir en llano. No puedo. Bueno, aún así la fiesta se presentará bien porque te llevarán por todos los sitios como una reina. Todos los sitios. Oye, es centro de atención del pueblo. Además, tú eres como una reina, ¿no? A ver, que este es el campeón de las torrijas, pero de esto. De las torrijas de aquí. De las dos, ¿no? Es campeón de las dos. De la reina de pantaloneta y de la reina de arriba. Yo, aunque he cojado una torrija buena, no se me va a notar. No se te va a notar. Eso está bien. No se me nota. Eso está bien. Bueno, morretes, pues estoy con Valentín, parte del jurado de estas paellas aquí en Riva Frecha. Muy buenos días y bienvenidos. Oye, vaya look que llevas. Me ha encantado, ¿eh? Cada año uno nuevo. No me digas. Una barbaridad. ¿Lo haces tú o lo compras en Nueva York? No, no, no. He hecho, o me lo hace mi madre o lo hago yo. ¿Lo haces tú? O sea, es como de alta, alta. Sí, sí. Todo, sí. O sea, mira, mira, que lleva aquí hasta las cazuelas y todo. Pero bueno. Arroz con conejo. Arroz con conejo. Arroz a la vista. De todo. Me encanta. Me encanta. Bueno, vamos a probar alguna o qué. Está aquí Oscar moviendo el bigote. Yo estoy probando. Bueno, están buenísimos. Va a estar muy difícil, 45. Va a estar complicado 45. A ver, por aquí también veo. Morrete, ¿cómo van las pruebas? Pues muy bien. Bien, ¿no? ¿Qué tal están? Pues una me ha sabido un poco sosa y las demás bien. Bien, bueno. No vamos a decir el número. No vamos a decir el número. Morro, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo vas? Por el momento bien. De momento bien. De momento bien. Luego te lo cuento. Luego me lo cuentas a ver qué tal, ¿eh? Que 45 son unas cuantas. Unas cuantas, unas cuantas. Morro, ¿tú ya has probado alguna también? No te estoy viendo. De momento está la cosa regular. Muy bien. Poquito a poco. Poco a poco. Bueno, pues poco a poco nos quedamos aquí a ver quién va a ser el ganador, la ganadora. ¿Quién sabe quién ganará este certamen de países aquí en Riva Frecha? Yo también las voy a probar. Claro que sí. Venga, voy a probar. Es la negra. ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué... ¡Oh, qué se me cae! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué rico! ¡Está buenísima! ¡Oh, qué rica! ¡Viva de fiesta en fiesta! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Viva Brecha! ¡Viva! 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 Morretes, pues esto ha sido las fiestas en Riva Frecha con las paellas. ¡Vaya día hemos pasado! ¡Cómo nos hemos puesto de paellas! Al final no hemos sabido quién ha ganado, pero nos hemos puesto morados. Así que mira, eso que nos llevamos para casa. Ya sabéis, todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, a las 7 de La Rioja. Si queréis aparecer en nuestra agenda, mandadnos un mail. Yo me quedo porque voy a seguir comiendo paella hasta que rueda hasta Logroño. ¡Al amor, un beso! ¡Hasta mañana!